Nos hemos pasado la jornada hablando de talento y una de las cosas fundamentales creo que es también gestionar no solamente el conocimiento, sino gestionar nuestra forma de pensar, entender cómo la mente funciona, cómo funciona en base a patrones de pensamiento y cómo muchas veces esos patrones se quedan obsoletos, cambian. Si la realidad cambia, nuestra mente también tiene que cambiar. O sea que descubrir cómo vamos en automático por la vida o cómo la mente a veces no nos muestra oportunidades donde queremos porque no somos capaces de cambiar nuestra forma de ver la realidad, creo que hoy en día son habilidades fundamentales que tenemos que aprender a desarrollar independientemente de la posición que ocupemos en la empresa. Trabajar, gestionar nuestro pensamiento es la clave también para el futuro.